Estamos en nuestra finca, en la experiencia de mi esposa y mía en nuestra finca que se llama La Quina. Aquí en La Quina nosotros tenemos un proyecto de ganadería, es un tipo de ganadería doble propósito, especialmente nos dedicamos a la elaboración de productos lácteos que ofrecemos en el mercado cercano y queríamos contar nuestra experiencia de cómo hemos ido cambiando del tipo de ganadería que teníamos antes, en que dependíamos de muchos insumos, herbicidas, de un montón de subproductos para poder alimentar a nuestras vacas y teníamos un serio problema con los potreros porque los potreros que teníamos se habían llenado mucho de malezas, estábamos en cada cierto tiempo teníamos que realizar resiembras de pastos y no entendíamos por que muchas veces no se nos mantenía el pasto que nosotros queríamos, teníamos que estar suplementando el ganado con lo que cultivábamos, sorgo, maíz, etc. Y hace unos cuatro años nos metimos en un proyecto del Corfoga MAC, del PAN Piloto Nacional de Ganadería Baja en Emisiones y cómo íbamos a realizar diferente el pastoreo. Y yo con mis dudas y con mis miedos decidimos probar en apenas siete potreros, pero empezamos a ver que en esos siete potreros el rebrote, la condición del pasto empezó a ser diferente, la producción de pasto se incrementó, que empezaba a cambiar mucho la condición. Es decir, empezamos a disminuir los costos porque empezamos a ver que con la manera en que realizábamos el pastoreo ya las vacas nos controlaban mejor las malezas y no se volvía imprescindible la aplicación de herbicidas. Ya nosotros no teníamos que preocuparnos tanto por las chapias, porque resulta que al ganado dejarnos apenas entre siete y diez centímetros de remanente del pasto, empezó a la vaca a dejar de ser tan selectiva en la manera en que iba alimentándose, en ir buscando solo el despunte del pasto, en solo buscar lo que a ella le gustaba. De pronto ella se empezaba a comer todo y de esa manera lográbamos también que la vaca se alimentara de otras plantas, que nosotros las veíamos como malezas, que resulta que también le generaban un beneficio. Y con el cambio en la rotación y con el cambio en el descanso, muchísimas veces la maleza no tenía el chance de seguir sobreviviendo. Es decir, ella misma en algunos casos empezaba a morir. Y ahí empezamos a ver que con esa producción de pasto y eficientizando más la utilización del pasto empezamos a dejar de utilizar tanto el encilaje y tanto el picar el pasto, acarrearlo, transportarlo y dárselo en las canoas a los animales. Aún producimos encilaje y aún damos picado, pero en especial para épocas críticas y también un poquitico como suplementación. Nosotros cuando empezamos a estudiar en el tema de pastoreo racional Guasán, decidimos dejar de utilizar absolutamente todo lo que tuviera que ver con químicos en los animales. ¿Y por qué? Porque nosotros empezamos a ver y empezamos a analizar que si eliminábamos la utilización de agroquímicos, mejorábamos la fauna y la flora, es decir, los animalitos que descomponen la boñiga. Y ahí empezamos a ver nosotros un aumento en la producción, empezamos a ver una mejor descomposición de la boñiga que generaba en una mejor nutrición, alimentación del pasto y resulta que el pasto se nos empezó a crecer más rápido, a crecer mejor, se nos empezó a ser más denso y aumentamos entonces la producción de pasto. Además, empezamos a ver una disminución en las garrapatas. ¿Y por qué? Porque resulta que la baueria y el metarrhizum que ayudan a controlar la garrapata tienden a morir o tienden a verse afectado por la salinidad y el pH que tienen estos productos, es decir, los agroquímicos. Y entonces resulta que nosotros aniquilamos los que son los enemigos de las garrapatas. Entonces, además empezamos a ver que aumentaban, por ejemplo, la población de tijos, que a los tijos les encanta comerse las garrapatas del cuello, del cuerpo de los animales. Empezó a aumentar la cantidad de garzas en los potreros, que les encanta alimentarse de las garrapatas, de los gusanos y todo lo que ande en el potrero. Empezamos a ver que ya nos empezaban a llegar animales como el mono, el pisote, que empezábamos a verlo en el potrero escarbando y comiendo insectos. Entonces, esa utilización, ese mejor manejo, ese equilibrio, ¿en qué nos generaba? Resulta que ya no volvíamos, no fue necesario nunca más volver a aplicar ningún insecticida contra las garrapatas, no se volvió a necesitar aplicar ningún insecticida contra los gusanos, ni contra el blisus, ni contra la baba y culebra. Bueno, entonces nosotros en nuestra experiencia con el cambio que hemos realizado y que ahora hemos terminado en Pastoreo Racional Boazán, hemos visto que este cambio en todo lo que engloba el boazán, pero en especial el cambio en la manera en que rotamos los potreros, en que maximizamos el uso del pasto, en el cambio que le hemos hecho en cuanto al bienestar del animal, en cuanto al tema de que hemos mejorado las condiciones generales del ato y ahora estamos en un proceso de unas mejoras genéticas, hemos visto un incremento en nuestra producción y hemos visto una disminución en nuestros costos y eso nos está generando mejorar un poco en el tema de utilidades, que por supuesto es muy importante para nosotros. Este tipo de manejo nos ha permitido tener múltiples beneficios, entre ellos hemos liberado más áreas, parece increíble o parece mentira, de que antes teníamos menos animales y teníamos más área por donde ellos pastoreaban, no nos alcanzaba sinceramente la finca para ir con este sistema de rotación. Ahora teniendo PRV tenemos menos cantidad y más animales, hemos aumentado en animales. Por otro lado hemos liberado otras áreas de la finca que le estamos dedicando a otras actividades. Múltiples beneficios, hemos disminuido considerablemente costos, ¿por qué? Porque no estamos dependiendo de insumos externos, por ejemplo, ya en esta finca tenemos aproximadamente más de tres años de no aplicar ningún tipo de fertilizante ni agroquímico, por el mismo control que se lleva al momento de pastorear. Las vacas comen la maleza y ellas mismas van bajando la presencia de malezas, entre comillas, que no son malezas porque al final la vaca se lo come. Fertilizantes, ya no compramos más fertilizantes. La misma vaca al estar pastoreando, ella misma boñiguea el campo, entonces al haber más presencia de microorganismos y otro tipo de insectos, entonces ellas mismas degradan la boñiga, lo cual es un beneficio para nosotros y hemos disminuido mucho los costos. Por otra parte, hemos pasado de una producción de forraje de 0.6 kilogramos por metro cuadrado aproximadamente, actualmente estamos en 3.6 kilogramos por metro cuadrado, que para nuestra zona en estos tiempos de sequía, sin ninguna duda es alta la producción. Por otra parte, hemos visto también beneficios en cuanto a la salud animal, al no tener tantas incidencias de garrapatas, pues los costos también se nos disminuyen en la compra de medicamentos. Tenemos un control biológico de garzas, mapaches, tijos y una gran cantidad de animales que no se veían antes, entonces ellos mismos nos están ayudando a controlar las garrapatas. Otro gran beneficio y muy digno de resaltar, nuestros colaboradores han pensado, ya piensan muy diferente a como se producía antes a estar produciendo ahora. Yo siento que están como más conscientes y están más, entienden más el porqué de hacer diferentes actividades y el porqué romper con el esquema de producción que antes teníamos al actual. Todos somos testigos de cómo nos está afectando el cambio climático. A nosotros el cambio en el pastoreo nos ha ayudado muchísimo para poder enfrentarlo. Nosotros por supuesto producimos encilaje que nos ayuda a suplementar los animales en épocas críticas, pero también la manera en que hemos maximizado la utilización del pasto nos ayuda a que las vacas todo el tiempo, durante todo el año, puedan tener potreros que estén en buenas condiciones y que le ayuden a la vaca a alimentarse de ese pasto y de permanecer adentro del potrero, que eso de alguna manera le da muchísimo bienestar animal y eso no genera de alguna manera también un retorno económico. Si la vaca está más desestresada con agua en el potrero, pues lógicamente ella logra producir un poco más. Yo insto a los productores a que se acerquen al Ministerio de Agricultura y Ganadería de su Región, que busquen ayuda y asesoría con Corfoga. Nosotros nos han ayudado mucho en todo este tema, ya llevamos trabajando cerca de cuatro años y los beneficios que tenemos han sido múltiples. Aquí es una cuestión más de cada productor y productora de querer hacer el cambio y no producir, seguir produciendo como estábamos antes, dependiendo de altos insumos externos y a un elevado costo o hacerlo de una manera más, llamémosle natural, la misma naturaleza se encarga de devolver el costo. Yo pienso que cada productor debe adecuar sus necesidades a cada finca, todas las regiones son diferentes y yo siempre lo digo, yo no trabajo para ninguna casa comercial ni a mí me pagan por decir esto. Esta es la experiencia que nosotros tenemos acá en la finca y yo espero que sea de mucha utilidad para cada productor, ver cómo se beneficia, qué saca de provechoso del ejemplo y de la vivencia nuestra. Y sí, muchas gracias al apoyo que nos ha dado el MAC y Corfoga en todo este tiempo, que yo creo que sin la ayuda y el apoyo técnico que ellos nos han brindado, tal vez no estaríamos en este nivel. Pues obviamente como en toda finca nos falta mucho para mejorar, pero en esas estamos. Esto es todo un proceso que no se ve de la noche a la mañana y si hay que tener cierto cambio de chip para poder enfocarse hacia una manera diferente y ver cómo producimos a alto costo y dependiendo de insumos externos o aprovechando al máximo los recursos propios de la finca. Otro aspecto muy importante que se me escapó es la unión de productores. El productor tiene que unirse, asociarse entre ellos, afiliarse a cámaras, asociaciones, porque es por medio de la fuerza que se hace la diferencia. Buscar asociaciones, entonces en conjunto se trabaja mucho mejor. No estar de una forma individual, ni tampoco esperar a que la ayuda me llegue individualmente. Es más fácil trabajar en equipo que no estar trabajando individualmente, ni esperar tampoco a que el técnico del MAC llegue a buscarme. Tenemos que tener esa iniciativa como grupo, como proyecto de pedir ayuda. Es más fuerte. Nosotros pertenecemos a una asociación acá en la región y realmente la ayuda ha sido de gran beneficio tanto para nosotros como para el resto de productores de acá de la zona. ¡Gracias!